Buenas seguidores, volvemos a estar aquí agradecido por el apoyo y el seguimiento que estáis haciendo en el canal, comentaros que ya estamos muy cerca de los 2000 seguidores, eso me enorgullece, veo que cada vez somos más los que estamos interesados en la recuperación de las abejas y bueno, ante todo lo prometido es deuda, con lo cual evidentemente os he dejado aquí un nuevo vídeo, es un rescate realizado con José León, un compañero apicultor y que puntualmente colabora conmigo para el rescate y recuperación de las abejas y comentaros también que en el vídeo veréis una colmena muy grande, muy poderosa, debido a esto José tuvo en un momento determinado que ayudarme y desbordó el trabajo de la recuperación dejando de lado el trabajo del documento gráfico que nosotros siempre intentamos aportar para dejar un dato histórico y que la gente pues pueda ver, valorar y también aprender, pediros excusas por no tener digamos toda la recuperación hecha, está está francamente muy bien pero le faltaría algunos detalles, por eso os pido disculpas, comentaros que todo fue bien, que la colmena la recuperamos y que los vecinos estuvieron contentos finalmente por quitarse de encima, según ellos, el hecho de tener esa colmena gigante porque era grande y poderosa, ya os digo que nos dio mucho trabajo, tuvimos que hacerlo en dos partes evidentemente y descansar y cenar y todo, quiero decir que después de cenar volvimos al trabajo y todo fue todo fue bien. Comentaros eso sí que sigáis compartiendo los vídeos y sigáis dándole like para que insistamos y continuemos pues con este proyecto de recuperación de la abeja. Ante todo pues misión cumplida y gracias por estar ahí. ¿Qué pasa José? Ya te estoy grabando. ¿Qué tal? Ya está, encantada. Bueno, pues nada, estamos en, ¿dónde estamos? Está cagado de poca el gat. Estamos en, ¿me estás grabando? En Flamicell 37. No, 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 en la población. San Antonio de Vilamayor. Estamos en San Antonio de Vilamayor y nos vamos a complicar la tarde en hacer una recuperación de abejas en persiana. O sea, nos estamos especializando en embudo en persiana con técnica de pinza. Por lo tanto, me ha dado muy buena vibración, ¿eh? Porque nos vamos a, lo vamos a pasar bien. Va a ver jaleo, va a estar bien, pero les he notado un buen rollo a las abejas. Y a ver si acabamos el vídeo haciéndolo de misión cumplida, ¿eh? Ok. Ok. Venga. Acción. ¿Ya estamos grabando? Sí. Venga. Pues empezamos la intervención. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos hablando de que si es lento o no y estamos refiriéndonos a que hay mucha menos mortaldad Lo que hacemos es, gracias a esto, eliminamos un montón de abejas de aquí de trabajar y de tener problemas con ellas. Unas se quedan chafadas, otras se mueren. Es curioso porque están... ¿Eh? Se ve como están ahí conmigo en ellos. Como el humo está ahí conmigo. ¿Están cogiendo mía? Sí. Y todo. Esto va así. Vale. A ver si se tiene un poquito. Esto va así. Vale. Volvemos por aquí. Vale. Esto así, así. ¿Vale? Venga. Esto así. Así. Vale. Esto así. Aquí aguántate. 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 Mira que está buena la mía, eh. Pero qué pringosa es. ¿Qué qué? Qué pringosa. Yo lo sé. Aquí ya tenemos esto. Aquí. Aquí. Aquí ya tenemos esto. Aquí. 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 Aquí ya te queda, coño. si no llevo el guante me estarían poniendo los dedos alucinante otra cosa que necesitaría ya lo veo unas maderas para aguantar aquí y aquí ya lo tenemos bueno pues nada hemos hecho aquí un poco de comidita para coger fuerzas porque hemos sudado un buen rato aquí hemos acabado de coger las fuerzas y ahora nos vamos a ir a ver el resultado esperemos que estén todas dentro venga y objetivo cumplido ¿no? José ok aquí hay